Hoy venimos a celebrar juntos la Feria 2020, la 121 edición. 121 años de celebración de esta fiesta de Zitácuaro. Generaciones y generaciones han pasado y es esta fiesta la que ha sido la referencia de Zitácuaro. Se regresó esta fiesta, se perdió en el 2013, 2014 y 2015. Se recuperó y no solamente se recuperó, sino se hizo ciudadana, se fortaleció, se le dio identidad y hoy venimos a celebrar la fiesta del pueblo de Zitácuaro. No es una fiesta del gobierno, es una fiesta de todos y cada uno de los itacuarenses y muy orgullosos de ellos debemos estar. Un aplauso para todos los itacuarenses que a lo largo de la historia han formado esta fiesta. Bien, y estamos listos para el corte de listón. Vamos a contar todos, ayúdenme por favor. Dice, una, dos, tres y arranca la Feria Zitácuaro, la Feria Monarca 2020, el que se escuche. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 A los paisanos que vienen y que van Sus palomos, mensajeras, sus mariposas viajeras son también De mi Michoacán A mi tierra va este canto desde aquí Al pueblito amado donde yo nací Por la paz de aquella gente del negro, tierra caliente Por los niños que ahora sueñan desde ahí Michoacán, he estado querido Michoacán, allá está mi nido Cuánto siento Un sonrío Además, los malos y tacuarenses lo que hacen Vengan a conocer la Feria Monarca Conocen a nuestros artesanos Conocen a nuestras artesanías distintivas Con los originarios, Masagua, Tomita Me prepara que caen Para siempre en tibetito Michoacán Un aplauso a los viejitos Conocen a nuestras artesanías Conocen a nuestras artesanías Conocen a nuestras artesanías Conocen a nuestras artesanías Muchísimas gracias por la educación A los granos de los agregos Y por eso, dice A los que no se los cree Y de la mente de los agregos De la noche, a los que no me llevan a que brisco El ritmo y su amor Que no van a quedarse La gente le encuentra en esta noche ¡Ese grito sin tanto en Michoacán nos escucha!